a todos los asistentes esta clase básica, superficial, pero que les sirva a todos. La idea no es hablar de las anécdotas históricas de los personajes que están aquí inhumados. No nos interesa la cuestión biográfica, no nos interesa si hubo una persona que se despertó dentro del ataúd, no nos interesa ese tipo de anécdota, en nuestro caso. Para eso hay profesionales que conocen muy bien todas las historias, todos los misterios supuestos del Cementerio de la Recoleta. A nosotros nos interesa una cuestión más técnica, que es poder identificar estilos, poder identificar recursos artísticos en donde los arquitectos y los escultores toman como fuente distintas etapas del pasado para homenajear a un difunto. Entonces, fíjense en este lugar central que tenemos, detrás de ustedes tienen una columna, fíjense esa columna de color verde. Una columna, ¿de qué orden es esa columna? Corintia, muy bien. Una columna corintia, pero ¿qué diferencia tiene con una columna de orden corintio? La dimensión, la proporción. La proporción y lo más importante, el fuste, ¿vieron que es un fuste liso y pintado de verde? Bueno, ¿monumento a quién? El homenaje, abajo está la urna. ¿A quién? Al almirante Brown, uno de los monumentos más antiguos. Ustedes van a ver en la clase del lunes que viene, cuando veamos arte romano, que los romanos, ustedes que es abogado habrán visto derecho romano, los romanos utilizaban las columnas también en un sentido conmemorativo. Se puede ver en el Palacio de Justicia. Muy bien. En el Palacio de Justicia, en los tribunales de Buenos Aires, también, como dice el doctor, van a ver también columnas, van a ver mensajes que tienen que ver con la tradición y el arte romano. Pero fíjense, recuerden la clase de pasado mañana, vamos a hablar de las columnas conmemorativas romanas. Los romanos no tenían cine, entonces, ¿qué hacían? Tallaban historias en piedra y las enrollaban alrededor de las columnas. Nosotros ya tenemos el cine donde ese rollo lo podemos ver, hacer pasar luz a través de un acetato y proyectarlo en una pared. Pero los romanos se las arreglaban, ¿no? Tallando los fotogramas de una historia en piedra y las enrollaban en una columna. Recuerden la columna trajana que vamos a ver el lunes que viene. Esta columna es lisa, entonces sigue esa tradición romana. Sin embargo, los relieves los vamos a ver abajo, ¿no? Relieves relacionados con la navegación. Por ser el almirante Brown, un militar vinculado a la navegación. Los cuatro combates de él. Muy bien, que en cada lado de la base van a tener cuatro relieves narrativos de los cuatro combates más destacados. Pero fíjense ustedes que en cualquiera de las diagonales que se fijen, por ejemplo, viendo por esta diagonal van a encontrar otra columna. Ven que hay otra columna con un homenajeado en la cúspide. Esto de la tradición de la columna conmemorativa traída de la antigua Roma, miren, para donde miren van a encontrar columnas conmemorativas. Tiene que ver con que los primeros escultores que llegaron a nuestro país, ¿de qué país eran? ¿Italianos? 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 Entonces traían la tradición italiana genética casi, digamos, de todos los periodos de la historia del arte italiano. Ahora, vamos a ver si podés enfocar qué vemos en esta otra esquina del cementerio de la Recoleta. Obelisco. ¿No es cierto? Ustedes ya vieron Egipto, ¿no? Entonces, el obelisco es otro elemento importante de la historia del arte, capítulo vinculado a Egipto. ¿Era funerario en Egipto? En Egipto los principales monumentos eran de carácter funerario. Y nosotros también hemos tomado esta tradición del obelisco para honrar a nuestros muertos, ¿no? Entonces, obeliscos que vienen del Antiguo Egipto, columnas que vienen de la Antigua Roma, frentes de monumentos que nos van a recordar a Grecia. Es decir, vamos a encontrar acá en la Recoleta un elenco de monumentos de distintos periodos. Fíjense ese obelisco, en cuya cúspide hay un busto, es el homenaje a quién? A un profesor. Miren el prestigio que tenía en otra época la educación, que en el lugar más privilegiado del cementerio de la Recoleta, es un homenaje que sus alumnos le... No es que estoy mangueando nada, por favor. Sus alumnos le están haciendo a su maestro. Es un monumento a un profesor. Por eso abajo hay un relieve alegórico que aparece Jesús con un grupo de niños, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco arbitrariamente a otros espacios del cementerio para seguir describiendo monumentos. Bueno, ahí paramos.